El 0 marca un partido sin demasiadas luces, pero entre Deportivo y Tacuarembó se bombardearon y tiraron con todo. Ambos mirando el arco de enfrente, con Gularte el gran goleador del rojo, siendo una constante complicación en el fondo del equipo rojo y verde. En el local, Eduardo Fernández probando de afuera, exigiendo al portero Díaz, como lo mismo que Pablo Abadí, que tuvo una muy buena chance en el primer tiempo y que el mismo Díaz tapó. Una jugada polémica donde la visita pide penal en el área de Deportivo. El árbitro Martínez y su asistente Trinidad no le dan y en el segundo tiempo hay un gol que el árbitro lo anula por mano de Perazzoli y se gana la amarilla. Se fue a cero el partido. Tacuarembó perdió la gran chance de quedar solo como escolta de Sudamérica y Deportivo sigue en el pelotón de abajo.